Hola, 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 que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de ASMR En el video de hoy, te haremos un masaje a los oídos Así que, estaré hablando de oreja a oreja Muy bien, excelente Muy bien, empecemos, empecemos con el masaje a tus oídos Así, es todo Relájate, relájate, relájate ¿Sientes esto? ¿Sientes esto? Ok, ahora esto ¿Qué te parece esto? Y esto Bien, 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 bien Excelente, excelente Ok, ok, vamos a Vamos a limpiarte Las orejas Con estas brochas, brochas Las orejas Las por aquí Las orejas 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 Tic, tic, tic Toc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos los hisopos para hacerte masajes en los oídos Así que vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a limpiarte por acá Que no te muevas, no te muevas Vamos a limpiarte por acá Vamos a limpiarte por aquí Eso es, por acá Vamos a limpiarte por acá Por aquí Eso es Bien, bien, por acá Vamos a limpiarte por acá Vamos a limpiarte por acá Eso es cinue... Bien... Bien... Eva, 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 Eva saliente, saliente ok, ahora vamos a usar esto para hacer masajes vamos a ver Es muy bueno. Es muy bueno. Ok, ahora vamos a hacer esto. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Claro. Cu peut peux. Cu peut que. Cu peut que, cu peut que. Cu peut peux, cu peut. Cu peut que, cu peut puede. ¡Cococococococococ! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Hola, hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!